Según la policía, el niño de solo 5 años de edad llegó hacia las 11 de la noche a urgencias de la Clínica Medellín del Centro con señales de maltrato físico. El informe pericial señala que el menor registraba fractura en el fémur izquierdo, laceraciones en la misma pierna, hematomas en el tórax, abdomen y extremidades superiores. Noticias Telemedellín conoció que aunque los médicos intentaron reanimarlo durante 20 minutos, el pequeño procedente del barrio Prado Centro llegó sin signos vitales. El niño fue llevado hasta la clínica por su padre, un sargento segundo del batallón de inteligencia B2 de 37 años de edad. El cuerpo del pequeño fue recogido por el CTI de la Fiscalía y será medicina legal quien determine las causas de la muerte del menor y los responsables.